Bueno, espero un momento a que os conectéis y os cuento un poquito de qué va todo esto y por qué hago este directo ahora mismo en la página de Fundación Santoregai en el Facebook. Bueno, esperemos que la cobertura vaya bien por el trayecto. Me imagino que por las redes sociales ya habréis visto lo que ha pasado en el laboratorio de Madrid, en el laboratorio farmacéutico, donde han salido unas imágenes muy crueles y que no podemos permitir que esto siga sucediendo en España, ¿no? En cuanto, bueno, ha habido una iniciativa que ha surgido de los propios activistas por los derechos de los animales, que es ir a la puerta de este laboratorio y no movernos de allí hasta que nos den a todos los animales. Nosotros, como sabéis, estamos en Girona, en el Pirineo de Girona, en la otra punta, y no hemos dudado, nos hemos organizado en el santuario. Coque, como es veterinario, se ha quedado allí porque, como sabéis, Milá, la vaca Milá, no se puede poner en pie, entonces se ha quedado él allí para controlar todo esto. Y yo me he venido con Robert y estamos a punto ya de llegar a Madrid. Y, bueno, la idea es estar allí incluso si hace falta hacer turno y quedarnos por la noche. Allí, lo que haga falta, aquí venimos en el coche, con este coche que está preparado, con una red para transportar animales. Hemos traído transportines para llevarnos a los animales que sean necesarios para el santuario. Y si hiciera falta, pues alquilamos una furgoneta y nos vamos para el santuario con estos animales y para otros santuarios porque nos hemos unido también todos los santuarios. En cuanto he avisado a los otros santuarios, nos hemos puesto todos a una y vamos a poner todo nuestro granito de arena para intentar salvar a todos estos animales. No solamente los santuarios, sino protectores, organizaciones particulares. Las imágenes que estáis viendo me las está mandando Lluvia Rojo, que está allí, también. Que me está mandando, me está informando cómo está yendo todo. Y, bueno, en breve ya estamos nosotros allí para apoyar esta iniciativa y estos animales tienen que ser rescatados. No nos podemos quedar de brazos cruzados, así que quien quiera ir, bienvenido será. Y no podemos quedarnos en nuestras casas de brazos cruzados permitiendo que sigan tratando así a estos animales. Nosotros ni siquiera hemos comido, ¿sabes? Y aquí lo importante son ellos. Pues nada, difundid, por favor, que pueda ir cuanta más gente mejor. Siempre manteniendo la distancia de seguridad. Sabéis que estamos con el tema del COVID, ¿no? Respetando todas las distancias de seguridad, las medidas y haciendo las cosas bien de manera pacífica, organizada. Siempre escuchando a los responsables, a los que están tratando más este tema, ¿no? Para no meter la pata y hacer las cosas bien. Porque hay que tener en cuenta también que muchos de estos animales se les ha inocuado virus y entonces, según qué animales, no se podrán mover de allí. Hay que hacerlo todo bien de manera muy correcta, ¿vale? Quien vaya ahí, que sea consciente que tiene que pensar en los animales, si no en uno, que cuando uno se enrabiete, que se trague esa rabia, ¿vale? Como muchos que habéis leído en mi libro sabéis que esto es un ejercicio que hay que hacer siempre que se hace un rescate. Así que, de verdad, os animo a todos a no quedaros en el sofá y a defender a los animales. Es la oportunidad que tenemos de cerrar este laboratorio, porque tienen que cerrar. Y estos maltratadores tienen que ir a la cárcel. Y no hay otra.